Come mierda es el nuevo libro de Julio Basulto. No comas mejor, deja de comer peor. Con esta frase contundente, Julio nos da toda una declaración de intenciones de lo que podemos encontrar en su nueva obra. Iba a hacer una presentación de Julio Basulto, pero creo que sobran las presentaciones, todo el mundo lo conoceréis. Julio Basulto, dietista, nutricionista, divulgador científico, autor de numerosas publicaciones y muchísimos libros también. Y ha tenido la amabilidad de pasarse por aquí. Muchas gracias a él y también a la editorial, a Penguin Random House y al sello Vergara por mandarme su libro, que me lo he gozado tremendamente. Ha sido un auténtico placer poder charlar un ratito con Julio que nos cuente sus impresiones sobre el libro y sobre otras muchas cuestiones de divulgación. La verdad es que la he disfrutado especialmente. Me ha hecho mucha ilusión porque Julio es una persona que llevo mucho tiempo siguiendo y conociendo desde los albores de mis inicios en la divulgación y la verdad que tener este huequito para hablar con él me ha parecido muy interesante. Creo que vais a encontrar en esta charla una parte de Julio Basulto más distendida, quizá un poco diferente a la que podéis percibir en redes sociales. A mí personalmente, como os digo, me ha gustado mucho y espero que vosotros también, sobre todo que saquéis mucho partido de ella y que os lo paséis un ratito bien, que esa es la intención de todo lo que hacemos por aquí. Así que, sin más dilación, vamos con esta charla con Julio Basulto con su nuevo libro, Come Mierda. Dentro podcast. Julio Basulto, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo a lo del comer. ¿Es un placer charlar contigo? Lo mismo digo, un honor. Querido Mario y a mi grado Mario. Como te decía antes de empezar a grabar, que llevan muchos años siguiéndonos por redes. Yo te conozco desde hace muchísimos años, desde que empecé en esto. Ya eras un tótem de la divulgación, que sobre eso te quiero preguntar algunas cosillas, si te parece bien. Pero bueno, la primera vez que interactuamos de esta forma más directa. Y antes de nada, por supuesto, el motivo de que estés por aquí es tu nuevo libro, con ese titular, con ese título que ha sido muy polémico, sobre el que te quiero preguntar si te parece bien cómo has llevado un poco estos días, que sé que han existido algunas críticas y demás. Come Mierda, No Comas Mejor, Deja de Comer Peor. Que te he de confesar que me lo terminé de leer a noche, o sea que lo tengo muy fresco, lo tengo muy reciente. Y luego, si quieres, te comento un poco también algunas de mis impresiones, que hay partes, obviamente, que me han gustado un montón. Antes de eso, te quiero preguntar, el tema del titular de estos días así movidos y demás, ¿cómo has llevado esa...? Bueno, no sé si decir polémica, porque al final comentarios siempre negativos hay en redes por todo. No sé si has vivido esto de alguna forma particular, o qué sensaciones tienes tú respecto a la percepción de la gente con el libro en general, porque también se ha visto muy buena aceptación por parte de los seguidores, de la gente y demás. Sí, claro, no todos son seguidores, porque hay mucha gente que no es seguidora y te escribe, te envía correos y hace vídeos y huelga vídeos en YouTube o hace podcast como tú y entrevista a gente. La verdad que después de tanto tiempo en redes sociales, como tú dices, ya te formas una pequeña coraza y las cosas te afectan menos. Al principio me afectaban mucho más estas críticas, sobre todo en 2011, cuando pasó lo de Dukan, que se puso de modo una dieta que la gente yo creo que ya ni conocerá, la dieta Dukan, y yo la puse a parir formalmente en nombre incluso del Ministerio de Sanidad, que avaló nuestra postura, una postura que hicimos desde la asociación, desde entonces la asociación española de dietistas, cuando estábamos un grupo que nos dedicamos así a la investigación, divulgación, entre comillas, pues ahí recibí mucho hate. Pero bueno, con el tiempo al final te acostumbras, ¿no? Lo que pasa es que para mí el concepto crítica tiene una connotación distinta que el común de los mortales, ¿no? Para mí una crítica tiene que ser algo que se fundamente, claro, yo he metido ahí unas cuantas citas bibliográficas, ¿no? Entonces, si tú quieres criticar lo que yo he escrito, que tienes por supuesto todo el derecho, pues te agradeceré, no a ti en concreto, sino a la persona que lo haga, le agradeceré que me lo fundamente también, porque yo he intentado fundamentarlo. De estas no he visto ninguna, esto es lo que tengo que decirte. Claro, que alguien me diga, pues con tono de broma, con tono humorístico, ¿no? Que eso, que come mierda, está fomentando la ortorexia, bien, perfecto. Pues que me traiga pruebas de que estoy fomentando, de que mi idea es fomentar la ortorexia. De hecho, las críticas así más ácidas que he recibido, he recibido esa gente que solo le he visto la portada. Es decir, ni siquiera le ha dado la vuelta al libro, ¿vale? Por lo tanto, no lo incluye dentro del concepto de crítica. El libro tiene errores, por supuesto. De hecho, justo antes de entrar contigo a este podcast, lo de comer, por cierto, escúchenlo. Si estoy aquí es porque vale la pena. Bueno, pues justo antes de entrar, le he enviado al editor cuatro erratas del libro. Y ya va por la segunda edición. Quiero decir, que no me ha dado ni tiempo. Ya le había enviado alguna, ¿eh? Pero incluso después de publicarse la segunda edición, estoy viendo erratas. Y tres de ellas no las he visto yo. Tres de ellas me las han enviado. ¿Te acuerdas? Porque ya me la ha enviado Beatriz Robles. No sé si la has entrevistado por aquí, supongo que sí, ¿no? Sí, sí, hace algún tiempo, por supuesto. O sea, vaya por la segunda edición, que lleva menos de un mes en venta, ¿no? Sí, sí. En 26 días ha votado. Y bueno, va bien, la verdad que va bien. Estoy contento. Porque cuando uno escribe un libro, lo que quiere es que la gente lo lea, ¿no? No forrarte, que eso ya te digo yo, que no pasa. Pero sí, por lo menos que la gente lo lea. Así que sí, acepto las críticas encantado de la vida, siempre y cuando sean constructivas y desde luego estén fundamentadas. Y lo que hago es poner a esa gente, que también le he pedido, ¿no? Esa gente que me ha hecho una crítica y que me ha ayudado a corregir el libro, lo que hago es que los pongo, los añado, le pido al editor que me los añaden los agradecimientos. ¿Sabes que tengo dos páginas de agradecimientos? Pues una persona, de hecho, es una persona anónima. Es decir, no es una gran divulgadora, como podría ser Beatriz o como podría ser tú, sino es una mujer que directamente me escribió un correo electrónico y me dijo, mira, me ha gustado tu libro, pero veo este error, ¿no? Y, de hecho, así conocí yo al pedir a tragarlos González. No sé si, ¿sabes? ¿Conoces el pedir a tragarlos González? Sí, claro. Yo lo conocí así. Le escribí una carta a la... Perdón, perdón. ¿Por una corrección que te hizo de algún texto o alguna cosa así? No, al revés, yo le hice una corrección a él. Sí, yo era alumno de la universidad entonces, era un alumno, un matado, y leí su libro Mi niño no me come, que es alucinante, y me encantó, pero vi algo matizable y le envié una carta a la editorial, ¿no? Porque no tenía su dirección, ¿no? O sea, en este caso, pues a Penguin Random House, imagínate que le envías una carta a Penguin Random House, y le dices, por favor, si pueden hacerle llegar esta carta a Carlos González. Así lo conocí. ¿Qué hizo él? Pues lo que haría cualquier persona sensata. Agradecerlo y corregir. Y ya está. No sé, ¿qué opinas? Claro. No, en ese sentido que el tema de las críticas, yo también recibo algunas frecuentemente, obviamente, a otra escala, pero sí que yo creo que ahí denoto un poco la intención con la que esa persona te haga la crítica, ¿no? Al final, si te están haciendo una corrección sobre tu labor divulgativa con respeto, que no se meten, o con tu trabajo, o eso, una crítica con fundamento, yo creo que lo sabio y lo lógico que haga un divulgador es corregir. Y esa parte, la verdad que creo que tú lo haces súper bien, eres muy agradecido. De hecho, en el libro en todo momento estás citando a otros compañeros, recomendas otros libros. Me ha gustado mucho esa parte, que sé que siempre siguiendo tu trayectoria la tienes. Y yo solo quería hacer un apunte respecto al tema del título del libro, porque ya lo comenté en su día. Yo, bueno, cuando traigamos a Julio, se lo quiero decir. Es decir, que realmente me ha sorprendido mucho algunas críticas que he visto, la gente literalmente diciendo, no, es que solo viendo el titular ya no voy a leer el libro. Pues oye, quizás si lees el libro verás que en muchas partes Julio precisamente lo que hace es combatir o no quiere dar a entender ese tema, ¿no? De perpetuar una mala reacción con la comida. De hecho, hay aquí varias... Me han apuntado pequeños fragmentos. Al inicio del capítulo 4, por ejemplo, dices, cuando escuchas hablar de obesidad, es importante que te fijes en que el discurso no sea culpabilizado, discriminatorio o estigmatizante. Entonces, yo creo que es un titular... A mí personalmente me ha gustado mucho, porque yo soy ahí muy juguetón, me gustan mucho las cosas así ácidas, cañeras. Es obviamente un titular para llamar la atención, pero no entiendo de verdad la gente que se ha indignado tanto, sin haber leído ni una página del libro, que leyéndolo te das cuenta, obviamente, de cuál es el objetivo de ese libro, ¿no? Que es criticar los malos alimentos que hay en el mercado, malas prácticas de la industria, de publicidad de todos, de esta parte. Y es que llamar mierda a cosas que comemos, que todos criticamos a Dios en redes sociales, no hay ningún disparate. Yo creo que la gente también tiene la piel muy fina. Entiendo parte de las críticas, de gente que está más quizá asociada al tema de relación con la comida, TCA y demás, pero es que con leer un poco el libro y conociendo tu trayectoria, yo creo que no pueden pensar eso. Dicho ese apunte, porque claro, tuya mucho tiempo en redes sociales. Yo, como te decía, cuando yo empecé en 2016, tú ya estabas ahí, uno de los divulgadores más conocidos. Pero sí que me interesa, seguro que lo has comentado mucho, si puedes hacer un pequeño apunte de cómo comenzaste, porque a mí, es una parte que no conozco de tu persona, obviamente no llegarías así de la nada a llegar a cierta gente, a seguidores y demás. ¿Cómo fueron esos inicios en redes sociales? O sea, ¿cómo empezaste tu trayectoria? ¿En qué año? ¿Y cómo fue un poquito esos inicios? Bravo, gracias. Voy, pero antes quiero decirte algo sobre el título, ¿no? Sí, claro, lo que tú quieres. Realmente, ya que lo has comentado, un pequeño matiz. Mira, Sara Tavares, una periodista muy buena, bueno, periodista y experta en deporte, acaba de publicar un libro hace poco que se llama Ellas entrenan, ¿vale? Como ella también analizó las críticas estas que me han hecho, ella también ha recibido, porque ella estaba también implicada en el ámbito de la anorexia, pues fue una de las personas que más me ha defendido. Y, curiosamente, cuando hablaba con ella, pensé, claro, Sara, tu libro, y esto que te digo va a parecerte descabellado, pero te juro que no lo es, ¿eh? Es posible que alguien diga, estás fomentando el deporte y yo voy en silla de rodas y no puedo hacerlo. Y me estás discriminando, porque hablas de deportes en los que es preciso utilizar las piernas y a mí me estás discriminando. ¿Esto te parece descabellado? Y te juro que no lo es. Yo en la radio digo que conviene tomar fruta y me escribe gente diciendo, me estás discriminando porque yo tengo una intolerancia severa a la fructosa. O alguien que te dice, me han extirpado dos metros de intestino y, ostras, quiero decir, siempre se va a ofender alguien. Siempre. Y punto dos y acabo. Al final del libro, lo último, lo último que digo del libro, es, espero sobre todo que este libro te haya servido para desobedecer el imperativo come mierda que parece flotar en el ambiente como lo hace un mal olor en un inmenso vertedero. Es decir, come mierda, no lo digo yo. No, en realidad. Si tú te lees el libro, entiendes que come mierda, no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la industria alimentaria. Te está incitando por tierra, mar y aire con una estrategia multimillonaria para que comas mierda. Fin del rollo. Y ahora explico lo que me has preguntado. ¿Quieres añadir algo? ¿Esto que he dicho? No, perfecto. Es otra de las citas. Yo me he apuntado aquí un par de partes del libro donde yo creo que, obviamente, es interesante leerlo todo, pero con que das un poquito la intención, se ve que el titular, bueno, ¿qué dices? A ver, ¿qué tiene sentido? Y va en esa dirección. O sea, que no... Estoy totalmente de acuerdo y ya te digo que algunas críticas no entendís indignación de gente diciendo abiertamente, oye, que ni me lo voy a leer. Viendo el titular ya me basta. Y yo, a ver, entiendo que seas sensible hacia esa parte de... Porque te dedicas a esa parte de la relación con la comida y demás, pero, no sé, quizá hay que frenar un poco. Esa es un poco la parte. Yo vino igual que tú. Bien, bien, bien. Pues gracias. Pues nada, te respondo a tu duda. Bueno, a tu pregunta. Un segundo. No sé si Olga me quiere decir algo. ¿Has visto algo? No, que... Yo acabo de decir... No sé si has podido venir aquí. Vale, no me ha contestado. Si miras mi correo, lo verás. Ah, lo veo. Sí, sí. No lo sé todavía. Fácil. Ahora. Cosas del director. Bien. Olga y John, la mejor nutricionista del país, que acabo de acabar la consulta online. Y tiene un pequeño paréntesis. Bien. Bueno, ¿cómo empecé? Bueno, yo empecé, como sabes, pues acabé la carrera donde conocí a María Manera, María Blanquer y Eduard Valadía, ¿no? Y entre los cuatro se nos ocurrió que faltaba, en la Asociación Española de Dietistas, faltaba lo que había en la entonces Asociación Norteamericana de Dietética, ¿no? Ya la tiene otro nombre. Pues faltaba un grupo que hiciese documentos de postura, ¿vale? Documentos en los que se emitía una postura oficial de esa Asociación de Dietistas sobre temas concretos, ¿no? Lo creamos, pareció bien, dentro de la Asociación de Dietistas, y cada documento que hacíamos lo enviábamos a cada comunidad autónoma para que las personas responsables de las distintas asociaciones autonómicas lo revisasen, hiciesen sus enmiendas, y si alguien, desde luego, aportaba algo considerable, añadíamos su nombre y lo publicábamos, ¿vale? En la página web. Bueno, eso fue publicándose primero anónimamente, luego pensamos que era mejor poner los nombres, y normalmente salía mi nombre el primero porque yo era la persona que me encargaba, sobre todo, de redactar. Esto es lo que hay que hacer cuando alguien hace un artículo científico, el primer nombre debería ser de la persona que se ha pegado al curro principal, ¿no? Y no todos, ¿eh? Pero la mayoría estaba yo. Bueno, finalmente se disolvió aquel grupo, porque la vida... Estamos bien, ¿eh? Somos amigos del alma, pero aquello se disolvió por motivos largos de explicar, pero bien, de buen rollo. Y, nada, justo coincidiendo con lo del Grepa-EDN, y ya a breve, porque si no acabamos, pasó lo de Dukan, ¿vale? Lo de la dieta Dukan, que... Que no sé si... Ahora no recuerdo si lo hemos comentado antes de empezar a trabajar o después. Y también lo comentas en el libro, en cierta, en una parte del capítulo lo comentas, ¿no? Toda esa polimia que hubo. ¿2011, puede ser? 2011, muy bien, bravo. Sí. Justo allá por 2011, que ha llovido, pues se puso muy de moda la dieta Dukan, ¿vale? Vendió... Bueno, fue un best-seller, lo tenía media España el libro, ¿no? Entonces nosotros hicimos un documento de postura sobre esto y lo avaló el Ministerio de Sanidad. Puso su sello y lo publicó en su página, ¿no? Bien. Eso supuso muchas entrevistas. Entonces a mí me llevaron a muchos sitios para entrevistarme sobre esto, porque estaba de moda aquello, ¿no? Eso fue el inicio, en realidad. O sea, salir yo en los medios de comunicación y atreverme, pues, a hablar públicamente en nombre de la Asociación de Edipistas, ¿no? Y, bueno, eso me fue curtiendo. Luego llegó Twitter, empezó a dudar para el día en Twitter. Yo no quería, no quería, no quería. Al final me dancé a Twitter. Aproveché, me metí en Facebook y me di de baja de Facebook, me di de baja de Twitter, porque es que no podía soportar las críticas estas ácidas y muchas veces malintencionadas, ¿no? Pero, bueno, luego con el tiempo me volví a dar de alta y al final le he ido pillando la cintura al asunto, ¿no? Que es complicado. Cuanto más gente te conoce, más gente te pone a parir, ¿no? Y, bueno, y Twitter, pues, tuvo bastante éxito. Tampoco es que sea muy exitoso, pero, bueno, hay mucha gente que me sigue. Y lo mismo Facebook. Y ya está, me di a escribir libros también. Pensé, ¿por qué no? Y tengo ahí una estantería llena de libros de pseudo dietas, no sé cómo decirlo, de dietas milagro. Me los leí todos y escribí un libro en la más dieta. Tuvo bastante éxito y a partir de ahí me fui lanzando. Yo diría que ese es el resumen. No sé, ¿qué opinas? No, me parece muy interesante. Y lo que has dicho de los libros, recuerdo que cuando enviaste, pues, tu obra y demás, que, por cierto, muchas gracias a ti también a la editorial por enviármelo, que fue un poco costoso. Costó que llegara. No sé por qué aquí, en Murcia, que los envíos a veces se complican un poco y costó que llegara, pero al final llegó. Me hizo mucha gracia un tuit que te puso Juan Revenga, que te dijo, bueno, Julio, a ver si me envías una estantería también, ¿no? Para albergar tanta obra, ¿no? Porque a ver si frenas un poco, que escribo muchos libros o algo así. Creo que te puso en Twitter, Juan, y dijiste, te enviaré el modelo Homefront, quizá dentro de poco, ¿no? Y en ese sentido, me parece curioso, ¿no? Que dices que tienes muchos libros de pseudociencia que han sido un poco quizá lo que te ha llevado a formarte o a llevar tu carrera para desmentir un poco esa información, ¿no? Sobre Twitter, te quiero preguntar, sobre todo la que está tan en auge el debate de, pues, los comentarios. Bueno, Twitter siempre ha sido una jungla, una selva, pero tú sí que es verdad que tienes cierta gente o te relacionan mucho con eso, de que bloqueas muy fácil, de que te cabreas mucho, o que si te dicen Talibán, Nutritalibán, que eso también lo comentas en el libro. Realmente, todo ese tema, ¿cómo lo llevas? Hasta que, ¿cuándo consideras tú, por ejemplo, que un tuit o una crítica pasa al punto de tener que ser bloqueada? Cuando, obviamente, hay una falta de respeto, todo eso creo que es lógico, pero, ¿cuál es el punto que a ti te lleva, por ejemplo, a bloquear? Es simplemente no querer... Porque a mí me pasa, muchas veces entras en debates, incluso constructivos, y te suponen estar todo el día pegado al móvil o muchas horas, venga, a ver qué me responde, a ver allá cómo re rebato, y al final roba mucho tiempo cuando tu trabajo no es solo eso, las redes sociales son parte del trabajo, ¿no? ¿Cómo llevas esa parte y cuál es la línea roja que tú dices, oye, a partir de aquí, no, yo te bloqueo y ya no quiero saber más de ti, cuando quizás te afecta mentalmente de una forma negativa y ya te quedas con mucho tiempo pensando en ello, ¿cómo gestionas esa parte? Sí. Sí, ahora te pregunto aquí, que también me gustaría saber tu opinión. Pero, de hecho, yo recuerdo una conferencia, hace muchos años, cuando yo no estaba tan metido en esto, en la que le pregunté, él era conferenciante, yo había dado primero una ponencia, luego salía él, ¿vale? José Miguel Mulet. Y le pregunté, ¿qué hace? Un chaval que está empezando también en esto, ¿no? Exacto, está empezando. Y le pregunté públicamente que cómo lo llevaba y qué hacía, ¿no? Ahora ya no lo preguntaría, ahora me lo preguntará a mí, ¿no? Él respondió un poco lo mismo que te respondería yo, ¿eh? Ahora no me afecta nada. O sea, a veces sí que, yo recuerdo, por eso me di de baja de Twitter y de Facebook, ¿no? No me di de baja de Instagram porque no tenía Instagram. Pero sí recuerdo darme de baja y volverme a dar de alta. Sí me afectaba. Ahora no me afecta nada, nada. ¿Cuál es la línea roja? Cuando no es broma, sino que es burla, te diría. Esa es la línea roja. Un poco lo que ha pasado ahora, ¿no? Con la jada, la mujer de Will Smith, ¿no? Que el hombre aquel no estaba haciendo bromas, estaba burlando de un problema serio de salud que tiene esta mujer. Serio porque para ella es serio, ¿vale? No porque yo considere que es serio, ¿no? Eso es una burla. No está justificado, por supuesto, que le mete un puñetazo, ¿no? Pero también bloquear para mí no es te odio, sino es vete a odiar a otro. Eso significa para mí bloquear. La gente cuando... Es que has bloqueado a alguien y le ofende. Bueno, pues lo siento si le ofende, pero si yo he bloqueado a alguien, te aseguro, es porque interpreto que esa persona me está odiando. Me puedo equivocar, por supuesto. Porque cuando tienes tantas interacciones, a veces malinterpretas. Y a veces esa persona no quería poner lo que ha puesto o no quería transmitirle esa intención, ¿no? Y por supuesto que me equivoco. Y recibo correos electrónicos, uno al mes, seguro, de gente que me dice, mira, perdona, me has bloqueado. Si he dicho algo que te he defendido, pues te ruego que me disculpes, pero no era mi intención, ta, 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 ta. Bien, pues le contesto y le digo, bueno, muchas gracias. Dime, por favor, pones tu cuenta, porque ya no me puedo acordar, ¿no? Y te desbloqueo inmediatamente. Y aquí paz y después gloria y tal, amigos. Esto me pasa, ¿no? Quiero decir, me equivoco. Asumo que me equivoco y asumo que me voy a equivocar. Asumo que voy a bloquear a quien no toca. Pero prefiero eso que no estar constantemente viendo gente que tiene todo el tiempo del mundo para insultarme. Tú nunca vas a tener el tiempo que tiene el hate. Jamás. Jamás. Te va a contestar, 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 contestar. Y ¿sabes qué? Que prefiero tener tiempo para estar con mi pareja y con mis hijos. De verdad, con mis amigos. O contigo. No sé. ¿Qué opinas? Ahora ya está. Ahora quiero saber yo tu opinión. Que tú también estás mucho en red. Dime. Sí, pues yo realmente, claro, tengo una percepción diferente porque la cantidad de mensajes que me pueden llegar en comparación con la tuya es muy diferente. Pero yo soy de esas personas que siempre ha dicho no, yo no bloqueo a nadie o creo que no tengo casi nadie bloqueado. Sí que tiro mucho de silenciar o de dejar de responder porque es verdad que creo que ninguna vez se ha sobrepasado una barrera en la que yo considere que me están insultando flagrantemente o que están diciéndome cualquier burrada. No sé. Quizá también por el tipo de divulgación que hago. Aunque también se presta mucho a ese tipo de cosas porque como muchas veces tiro de cachondeo, de humor y la típica imagen puede tener la gente que te ve de un tuit o de algo suelto de un vídeo y dice, mira, este es un payaso un tonto que está aquí en internet más. Eso yo lo asumo porque muchas veces sobre todo el tipo de divulgación que hago en YouTube es un humor muy particular y que puede gustarte o no. Entonces yo sé que haciendo eso igual que tú, por ejemplo haciendo críticas ácidas y tweets muy ácidos pues nos exponemos a esa réplica o esa crítica de gente que no entiende el mensaje porque acaba de llegar de casualidad o por lo que sea. Entonces yo en ese sentido actualmente a día de hoy no soy muy de bloquear y tal. De hecho prefiero aunque me digan cualquier burrada en Twitter es que creo que no me tomo nada en serio. O sea, la gente que te comenta con un avatar de una foto de un monigote de lo que sea y no tiene ni siquiera su nombre generalmente ahí es que diga lo que diga no suelo tenerlo en cuenta. Y luego sí que soy mucho de tener en cuenta aunque sea una crítica muy negativa digo, vale, voy a intentar sacar la parte positiva a ver si es que se está criticando mi trabajo en el sentido de que he escrito algo mal o que es algo matizable pues me sirve mucho para reflexionar. Pero creo que esa posición que tengo hoy en día viene derivada de la magnitud del volumen de mensajes que recibo que es alto pero obviamente no es comparable, ¿no? Si llegar a ese punto yo creo que cualquier persona razonable es que dices oye, es que si me pongo a responder tantos mensajes que se me van las horas del día yo hay muchas veces que me quedo enganchado respondiendo mensajes privados de Instagram que siempre es 100% productivo dudas de gente y dices que no me da la vida para tanto, ¿no? Entonces entiendo tu punto porque llegado a ese nivel de exposición y de mensajes es que es inabarcable, ¿no? Responder a todo el mundo y hacerlo de una forma adecuada. Entonces, bueno es verdad que esa parte negativa quizá te pasas de frenado en cuanto a que hay gente que se lleva el blog sin merecerlo pero yo lo entiendo realmente eso es algo que tiene sentido en esa parte en redes sociales. Te quería preguntar por eso por el tema de los bloqueos y demás y luego te quería comentar una cosa yo tengo aquí siempre cosas random apuntadas para los gente que ha tenido entrevistas y demás cosas que generalmente me hacen gracia y es que yo tengo que confesarte una cosa Julio yo he firmado un libro tuyo Bueno, ahora me puedes demandar si quieres Sefi Food Duncan fue una cosa muy graciosa o sea creo que fue el de más vegetales menos animales pero es que no solo lo firmé yo atención porque aquí debes estrapar la montaña de la caja de Pandora también lo firmó Beatriz Robles Miguel Ángel Lurueña y José María Puya fue en una ponencia que dimos en Granada que fue mi primera ponencia yo en tema de ponencias y demás no me he promulgado mucho he hecho poquitas pero en mi primera ponencia que fue con ellos en Granada pues un chaval de la asociación de allí creo que era Citagra de tecnología alimentaria al terminar nos sacó un libro tuyo y dice por favor cismádmelo que me hace mucha ilusión tal y nos quedamos en plan a ver es un libro de Julio Basulto pero dijimos bueno pues si le hace al chaval ilusión y dejamos ir a una dedicatoria yo no sé ni qué le puse pero siempre he pensado si algún día conozco a Julio Basulto hablo con él se lo quiero contar a ver qué opina a ver si es denunciable quizá hay que hablarlo con Francisco Juelos a ver si hay que meter mano un poco para ver si a la ley ¿te ha pasado alguna vez eso? porque el tema de firma de libros y demás ¿te han pedido alguna cosa loca? imagino que no rollo fírmame en el brazo y cosas así tampoco ha llegado la cosa tanto no nunca me ha pasado nunca me ha pasado lo que has contado la verdad que me encanta un honor por supuesto que decéis mejor vuestra firma que la mía lo que me ha pasado es que fíjate en 2011 la gente me paraba en la calle para odiarme o sea no mucho al inicio al inicio de todo con la dieta Dukan y todo eso claro y yo sí que he hecho muchas conferencias como sabes muchas y por ejemplo te invito a que des una conferencia en La Rioja y que digas que el vino no es saludable wow era lo que te pasa a mí me ha pasado de todo de todo incluso un policía que ha tenido que llamar la atención a alguien y decirle oiga como no se vaya usted va a tener problemas es decir gente realmente que es violenta iracunda que es maquiavélica te encuentras de todo en el público entonces me ha pasado de todo en 2011 me paraban para odiarme y ahora justo ha pegado un cambio y la gente me para y me saluda se hace fotos conmigo mucha pero yo si voy a Barcelona el domingo estuve en Barcelona y dos personas me pagaron entonces bueno me ha pasado esto pero tampoco es que me pican firmas en el brazo y retomando y ya acabo lo que decías antes sobre lo de los haters y el volumen es verdad yo tengo un volumen o sea yo cada día recibo un correo electrónico de alguien que me insulta sin ir más lejos la semana pasada publicé en Instagram una foto ahora nos hemos colocado y apuntado a CrossFit me convenció ella yo no quería pero ahora estoy encantado porque el entrenador es muy bueno y un poco también para compartir pues la pasión por el deporte y una reflexión que puse sobre que lo importante es divertirse y pasárselo bien pues me hice un vídeo me hizo Olga un vídeo en el que subo una cuerda a pulso ¿vale? pues un señor me pone estás caquéctico das vergüenza no tienes nada de masa muscular y esto me lleva a una frase de Edda Burns un gran investigador que dice la diferencia entre pues crítica e insulto es chutar a la pelota o chutar al jugador para mí es eso es decir si alguien en tu Instagram en tu Youtube en tu Twitter en donde sea está chutando a la pelota perfecto eso que dices es mentira ¿vale? perfecto eso es chutar a la pelota y sin embargo eres idiota eso es chutar al pie del jugador o a la cabeza del jugador ya está ya está venía a lo de a lo de las críticas que quería retomarlo brevemente pero sí lo del libro no me ha pasado nunca que alguien me pida a firmar un libro que no es mío o que alguien firme pero me encanta que seáis vosotros claro uno no sí yo lo interpreté como algo positivo en plan de bueno os sigo a todos me hace ilusión y claro por no hacer el feo al chaval fue gracioso es el único libro que he firmado en mi vida y es tuyo o sea que yo también me voy contento escribe uno y ya está uff no sé lo veo complicado me parece una me parece una labor muy de responsabilidad que nunca me he planteado en el sentido de oye quizá dentro de unos años ya veremos no se sabe también entiendo que eso va muy de la mano con las editoriales las propuestas que llegan y demás y que también cuando escribes uno en tu caso que has escrito muchos obviamente te da un altavoz y un volumen de exposición grande que quizá trasciende las redes sociales porque mucha gente te conocerá mejor solo de libros y demás y una vez eso pues entiendo que va encaderándose no sé si pues diferentes editoriales y demás como es ese mundillo Julio ahora que lo has dicho tú del tema de las editoriales algún entresijo así que la gente siempre bueno obviamente el tema dinero y todo eso porque eso la gente quizá se llevaría una sorpresa yo tampoco controlo mucho pero sí que he escuchado informaciones y demás de temas de los porcentajes y demás que la gente a lo mejor se piensa que te ganas un pastizal y realmente por cada libro se gana muy poquito pero más allá de eso lo que es el entresijo de cómo es el proceso a lo mejor de escritura cuánto por ejemplo se me ocurre cuánto tiempo has tardado tú en escribir come mierda así más o menos para que la gente se haga una idea y todo eso bien bien mira los los royalties de los porcentajes correspondientes a todos los libros que tengo ¿vale? este año es decir todo ese 8% que supuestamente te paga por cada libro vendido de los 10 libros en los que he escrito o colaborado ¿no? pues este año ha subido unos 3.000 euros es decir si tú ganas 3.000 euros al año puedes vivir ¿no? por este libro he cobrado aproximadamente unos 10.000 euros 10.000 euros si son 12 meses son 1.000 euros al mes ¿no? menos de 1.000 euros al mes entiendes ¿no? ¿tú crees que yo con 3 hijos puedo vivir con 1.000 euros al mes? no, no puedo vivir ¿no? ¿cuánto me ha costado? pues no es fácil responder mira a mí sí me gustaría que tú escribises un libro es decir yo sí invito a los grandes divulgadores a Beatriz Robles se lo estuve diciendo un montón de tiempo por ejemplo y a Miguel Ángel Lurueña también ¡hey tío! escribimos un libro ¿no? para escribir un libro ya respondo a las editoriales ¿eh? que como es el mundo que no sé decirte pero pero para escribir un libro es muy sencillo Mario tú tienes que pensar tengo una idea de la que nadie ha hablado bien y ya está es decir yo no voy a escribir nunca un libro de algo que ya está bien escrito que ya está dicho por alguien y mejor que yo ¿no? si escribo un libro es para aportar algo que nadie ha dicho esa es la idea o que nadie ha dicho de esta manera si ya lo han dicho pues no ¿no? yo por ejemplo se me hace bola cogí el libro de Carlos González Mi niño no me come y me di cuenta lo he leído varias veces ¿eh? de que mucha gente criticaba a Carlos González por no tener sustento bibliográfico tenía razón pero es verdad que no tenía mucho sustento bibliográfico porque tampoco había cuando él escribió él fue pionero en esto ¿no? y pensé vamos a darle sustento bibliográfico y así lo puse en el prólogo del libro y de hecho tengo una ¿no? un pequeño pues de hecho el prólogo el prólogo es de Carlos González ¿no? pero en la introducción del libro mejor dicho en la introducción explico que lo que quería hacer es ser como un pariente lejano del mi niño no me come ¿no? es decir ni siquiera hice una copia sino que hice una aportación a ese libro bueno total eso en cuanto a invitarte a ti o a cualquier otra persona a escribir un libro tiene que ser algo pues original y que aporte algo a la gente ¿no? no quiero hacer a la gente perder el tiempo no quiero decir algo que ya saben sino decirles algo distinto ¿no? y justificarlo y en cuanto a cómo es el mundo editorial pues 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 no sé decirte no sé decirte no sé decirte mi relación ahora mismo con mi editorial es maravillosa y cuando no he tenido una buena relación pues he intentado cambiar de editorial esa es la idea y si algún día no tengo buena relación pues cambiaré de editorial si me pone una responsable de prensa pues que me trae problemas y que chuta al pie y no a la pelota pues cambio de responsable de prensa si estoy en una entrevista en directo sea donde sea incluso aquí mismo y veo que me faltan el respeto pues me levanto y me voy ¿no? esa es mi filosofía de vida cerrar puerta o sea claro que esta puerta no funciona pues cierro la puerta y me voy y intentar hacer las cosas bien supuestamente eso me tenía que haber traído la soledad ¿no? porque no he parado de irme y de alejarme de gente que para mí es dañina ¿no? y pero no lo cierto es que me ha me ha hecho acompañarme de gente maravillosa como tú mismo ahora es decir tú estás aquí también perdiendo tu tiempo con un tipo que bueno que te puede caer bien o mal pero que tampoco como te has dicho nunca nos hemos tomado un café ¿no? bien pues para mí es bonito acercarme a gente como tú que eres un sabio de lo tuyo y y ya está ya está no sé qué opinas pues no me parece súper sabio esa postura que comentas ¿no? al final cuando algo no te interesa en la vida sea lo que sea que te hace perder tiempo lo mejor es prescindir de ello pero algo así menos privado o no sé quizá hay mucha gente también que en estos fragmentos porque digo que esto a lo mejor sí que podemos sacar un trozo que sea productivo para ponerle a la gente algo que sea menos íntimo ¿no? ¿qué le dirías a alguien relacionado con la escritura del libro? ¿alguna precaución? o si alguien quiere escribir un libro sin entrar en movidas editoriales ¿qué consejos darías? o ¿cuáles son los pensamientos que tú tienes a la hora de escribir? he visto por ejemplo en cierta parte del libro que me gusta mucho es una escritura muy parecida a la que yo hago de en la propia escritura estás contando lo que estás haciendo entonces en una parte dices oye estoy en una cafetería sin hacer spoiler viendo tal cosa y tal y eso es un poco una forma quizá de escribir de inspirarse de estar en un entorno fuera de casa por ejemplo se me ocurre o tienes un sitio fetiche al que vas a siempre escribir o puedes escribir en cualquier sitio ¿cómo te inspiras tú para escribir Julio? bien 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 Antonio Ortí periodista maravilloso muy bueno es coautor de este librazo se llama Leyendas Urbanas en su momento fue un bestseller ¿vale? ahora ya ha caído un poco en el olvido el tío yo lo leí y pensé Dios mío no voy a escribir nunca porque escribe de muerte ¿vale? luego escribió este comer o no comer ¿vale? se me suena mucho la portada me suena un montón es verdad de planeta sí, sí, sí falsedades y mitos de la alimentación un librazo ¿vale? bueno pues total que como escribe tan, tan, tan bien y yo nunca voy a escribir como él yo ya sé que no voy a escribir como él te lo juro porque el tío es un gran escritor no solamente es un gran divulgador es que me la vanguardia es que escribe muy bien entonces él me dijo algo que yo sigo aplicando a día de hoy en todos mis libros escribe como hablas eso parece fácil pero no lo es porque cuando hablas tienes muchos comodines tienes reiteraciones tienes tacos y a veces no puedes ponerlo puedes poner algún taco pero muchas reiteraciones no puedes ponerlo ¿no? en todo caso suelo poner el ejemplo de ¿has leído El guardián entre el centeno? ¿has leído este libro? yo te lo aconsejo El guardián entre el centeno es un libro es un bestseller mundial en el que el hombre utiliza me lo invento 400 palabras en todo el libro y las va repitiendo tiene un montón de tacos y de comodines y el libro es un bestseller ¿por qué? porque lo importante es lo que dije en el libro no como lo dice ¿vale? total que yo te daría este consejo el intentar hablar como tú eres ¿por qué? porque yo nunca podré ser Antonio Ortiz ya te lo digo o podré ser Ana María Matute claro no puedo serlo pero sí puedo ser yo mismo y me gusto me ha costado mucho pero a mí me gusto así si le gusta a Olga y le gustan a mis hijos pues bien me gusta poca gente bueno pues poca gente pero es que no hay otro truco ¿no? intentar ser tú mismo entonces en cuanto a la concentración hay algo que no te he respondido antes y es que me has dicho cuánto tardo en escribir el libro sí, es verdad y no te puedo decir porque el libro no lo escribes cuando lo escribes perdón el libro lo escribes con las ideas que te vienen sobre el libro yo los libros no los hago sentándome y venga a escribir no a mí se me ocurre una idea yo tengo una idea de algo que nadie ha dicho pero ese algo hay que transmitirlo de tal manera que sea un poco ameno ¿no? por eso como tú has dicho pues pongo anécdotas pongo algo sobre lo que estoy escribiendo ¿y qué hago? pues mi truco para escribir un libro es tener a mano esto esto tener a mano un blog de notas donde te apuntes las ideas por más de escabelidad a veces me apunto solamente una palabra ¿vale? una sola palabra me apunto esa es una ¿no? es decir el libro tardo cuánto en escribirlo o sea a lo mejor este libro ha tardado no sé seis meses en escribirlo pues que a lo mejor he estado un año escribiéndolo en mi cabeza claro ¿sabes? y enviándome correos electrónicos se me ocurre algo ahora mismo no sé si me has visto pero yo a veces he escrito cosas mientras hablo contigo ¿no? escribo una idea no es para un libro sino es para comentártela a ti pero si hubiese sido una idea para el nuevo libro que tengo en la cabeza pues me la apuntaría y diría esta idea es de Mari para citarte a ti ¿no? es decir bueno pues ahí es cuando escribes el libro y en cuanto a si necesito una concentración especial antes sí antes necesitaba irme a bibliotecas y concentrarme mucho y hoy no y lo puedo hacer más o menos en cualquier lado eso sí tengo dos requisitos para hacer Joaquín los secretos de Julio Basulto al descubierto el primer requisito es este no sé si se ve bien se ve fatal pero bueno unos tápones de los oídos y el segundo es esto una gorra yo necesito una gorra que no me molesta la luz perdón, perdón no, que perdona que te he cortado que decía que en muchos vídeos a veces también sales con la gorra que es un ítem habitual también de tu vestuario a veces me molesta mucho la luz ¿vale? ves que me viene la luz y aquí me la tapa entonces ahora tengo la luz concentrada en la pantalla y el ruido ahora de vez en cuando se oye un tío taladrando no sé si lo ha sabido sí, alguna vez sale por ahí me molesta mucho eso es en el paro de trucos sé tú mismo para mí es el truco más importante y el que más me ha ayudado intentar ser tú mismo y ya está porque no puedes imitar a alguien que no seas tú eso parece fácil pero no lo es porque luego lees el libro y ves un montón de reiteraciones frases hechas y eso es un montón de horas puliéndolo pero ya está un blog de notas aquí ¿vale? o en el móvil o donde tú quieras y anotarte ideas en cualquier momento o sea yo muchas veces por ejemplo tres de la mañana tres de la mañana estoy en la cama y pienso se me ha ocurrido una idea me tengo que levantar porque la mañana siguiente se me va a olvidar estoy seguro entonces me levanto por ejemplo el prólogo ahí la introducción del libro se me hace bola la hice a las tres de la mañana me levanté y me puse a escribir en ese momento la introducción luego ya la pulí y luego ya me fui a dormir a escribir en cualquier momento que se te ocurra porque si no se te va a ir no sé qué opinas no, no, no me parece súper interesante y yo veo que tengo ahí ciertas prácticas que se repiten porque yo sí que estoy escribiendo mucho ahora pues textos reportajes en medios y demás ejerciendo esa parte de divulgador y demás entonces estoy todo el día escribiendo y cuando se me ocurre algo es como tú dices yo no yo soy demasiado tecnológico soy un tecnólogo lo digo alguna vez demasiado tecnologizado estoy muy muy fuera del tema escrito y demás pero sí que yo lo hago con las notas del móvil yo me apunto cualquier idea yo tengo esto de Google Keep de las notas petado a cosas porque cualquier cosa que se me ocurre es o algo para un artículo o para hacer un vídeo o para una idea y mira te quiero comentar una cosa ya por ir acabando porque me han dicho que tienes ahora también una entrevista y no te quiero robar mucho más tiempo quedan 20 minutos 19 ah bueno digo por si querías descansar un rato y a lo mejor ah no no yo estoy descansando ahora escuchándote vas directo que me ha ocurrido me ha acordado de eso con lo que has dicho despertarte al 3 de la mañana yo tengo una cosa en práctica que recomiendo mucho a la gente lo he escuchado en el podcast programa de radio nadie sabe nada de André Buenafuente y Berto Romero que también imagino que los conocerás mucha gente seguro que los conoce un diario de sueños o sea yo tengo una libreta en la mesilla de mi cama que cada vez que tengo un sueño sabes que a veces sueñas y recuerdas cosas los instantes nada más abrir los ojos que tienes todavía las lagañas ahí y que no te puedes ni demás tengo una libreta y un bolígrafo al lado y algunos días cuando me acuerdo intento hacerlo todavía superando esa fase del sueño voy a apuntar el sueño rápido para que no se me olvide es algo muy gracioso que creo que luego de cara a la posteridad puede dar para no sé si para hacer también algún libro o algún disparate lo recomiendo mucho a la gente desde aquí lo he dicho alguna vez en redes es algo muy curioso que requiere cierto esfuerzo titánico pero es una práctica que va un poco de la mano con eso no eso de oye este mal del escritor de todo lo que sea una buena idea o pueda ser en mi caso cuando son cosas graciosas voy a apuntarlo voy a tenerlo ahí en mente y me he acordado de eso no sé si tú has escuchado alguna vez acerca de gente que escriba esas cosas o ya te parece ir demasiado lejos o escribir ya un diario de sueños lo hacía hasta el año 2000 que nació mi primera hija María a partir de ahí dejé de hacerlo porque no me da la vida y porque cuando tienes bebé es imposible y tienes que priorizar pero sí lo he hecho mucho tiempo y yo pienso que es muy bueno para ejercitar o sea tú no puedes pues subir a pulso una cuerda como yo si no entrenas meses y meses pues eso pasa también con el escribir y con el hablar la gente me pregunta ¿qué trucos tienes para hablar en público? vale que sí he leído, he estudiado he ido a cursos de hablar en público pero sobre todo es practicar practicar entonces si vas practicando la escritura aunque sea la idea de un sueño ya estás tomando una habilidad que con el tiempo te será mucho más fácil claro los primeros libros yo tardaba muchísimo en hacerlo ahora tardo menos y se me da mejor por la sencilla razón de que he practicado y déjame que te recomiende un libro por cierto un libro para cualquier persona que se dedique a la divulgación dar conferencias o escribir hay un libro que en mi opinión todo el mundo debería leer que se llama La isla de los cinco faros la isla de los cinco faros está también en catalán de hecho originalmente es en catalán la isla de los cinco faros pero es muy recomendable déjame que busque el autor por favor no me acuerdo pues aquí todo el mundo ahora mismo apuntando porque ha dado ya varias recomendaciones de libros a mí particularmente me interesa mucho ya digo que estoy tan con ordenador redes móvil que el hábito de la lectura es una cosa que me da mucha rabia no tener me cuesta a veces tengo que esforzarme también tanto a leer y demás y es una cosa paradójica cuando me paso el día escribiendo aunque sea para internet y demás yo creo que también es una cuestión generacional y no sé al final también el tema de la lectura trasciende el tema de las pantallas y todo eso hay gente que también lee mucho en móviles temas de salud aparte que obviamente eso daría para otro debate pero bueno es algo curioso yo tengo aquí algún apunte más del libro no sé ¿has encontrado el autor? Ferran Ramón Cortés Ferran Ramón Cortés pues ahí todo el mundo apuntando te quería hacer apuntes ya digo que como tengo el libro muy fresco porque anoche me lo terminé un par de cosas yo siempre digo con el cachón de cosas que me hacen gracia tenías una anécdota de pequeño que fue una cosa que le dijiste a un profesor de gimnasia no sé si recuerdas a qué me refiero ahora mismo lo cuentas que estabas dando la vuelta al patio y demás y le dijiste que tenías una bronquitis venérea ¿no? ¿cómo fue eso? ¿eso es real? de verdad entiendo que sí ¿no? es real me gustaría que Julio Basulto que contara para el podcast lo de coger cómo fue esa anécdota que le dijiste tengo una bronquitis venérea en lugar de benigna que era un poco lo que tú querías transmitirle claro sí esto es real de verdad y lo que pasa es que el tipo era un borde y en vez de decirme perdona venérea te estás confundiendo yo era un niño ¿sabes? se rió de mí directamente ¿no? uno cuando es pequeño piensa que los profesores son referentes y tal luego cuando creces te das cuenta de que como toda en la vida pues hay hay nutricionistas buenos y hay nutricionistas malos ¿no? pues hay profesores buenos y profesores malos también nada estaba convencidos que la palabra venérea significaba benigno no sabía lo que significaba venérea en mi cabeza no entraba ¿no? y entonces llegué a casa busqué en el diccionario y me puse rojo porque claro me nuda metía de pata pero bueno ahora con los años he entendido dos cosas uno eso que no no toda la gente mayor ni todos los profesores son gente admirable y respetable porque ese hombre no debería haberse burlado de mí ¿no? pero también entendí que tienes que pensar antes de hablar ¿vale? y que si hay una palabra de la que no estás seguro de su significado no la utilices ¿no? así aprendemos todos ¿no? ensayo y error entonces en el libro lo utilizo metafóricamente para aplicarlo a lo que entra en nuestra boca es decir si no estás seguro de que lo que va a entrar en tu boca pues es saludable mejor no lo entres ¿no? esta mañana estaba mirando un mejunje unos cereales de desayuno que tienen un 72% de azúcar wow te lo juro 72% de azúcar o sea no me lo puedo creer una B una B Nutri-Score ¿no? seguramente exactamente no sale porque no es de aquí pero bueno eso sí maravilloso el packaging es brutal o sea bueno pues es todo eso viene la metáfora a esto a intentar entender que de igual manera que deberíamos pensar mucha gente no piensa lo que dice mucha gente no sé si he puesto la anécdota también y de ahí otro consejo para los libros cualquier anécdota que se te ocurra cualquier sueño a lo mejor te sirve para un libro para una conferencia para algo divulgativo para tu podcast no sé nuestra hija Ana la mediana cuando era bastante pequeña un día de 10 años ahora tiene 17 dijo mucha gente papa la estaba llevando a alcohol dice mucha gente parece tener un tobogán entre su cerebro y la lengua o sea claro qué maravilla de metáfora tío o sea le entra y sale directamente no lo pasa por un filtro hay un tobogán y va y lo suelta tienes la cara llena de granos no tío es lo primero que tienes que decirle a alguien coño bueno pues eso de ahí venía la metáfora y si si lo de venero es real metiloma si 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 hay mucha gente sobre todo lo que decíamos en redes que el filtro lo tiene no sé si deteriorado o inexistente que directamente conforme entra sale bueno y ejemplos en la vida real tenemos un montón hay otra parte del libro que digo yo que pues hoy voy mucho al cachondeo que he disfrutado especialmente que es una parte que estás hablando no recuerdo exactamente de qué pero de algo pues muy técnico divulgación tal hablando de ultraprocesados y de repente metes ahí un inciso sobre vibradores sobre masturbadores y sobre un poco un simil que me ha parecido muy gustoso muy acertado que es el tema de las papilas gustativas como se saturan cuando comemos esos ultraprocesados cargados de azúcar sal con ese bliss point que es ese punto de precisión que agrupa esos tres o varios elementos que nos hace comer más esos ultraprocesados y lo comparas un poco esa saturación de las papilas gustativas con esa parte de hecho creo que el apartado de libros es algo así como que pintan aquí los vibradores y también hablas creo que de la salud de la piel o algo así en ese sentido ¿cómo se te ocurrió? ¿tuviste algún click y dijiste oye voy a meter esto aquí porque sí o es una de tantas cosas que simplemente aparecen porque es de esas cosas yo pienso que en divulgación como tú decías hay que buscar algo yo soy de los que piensan que hay que divulgar o intento divulgar cosas con lo que me lo paso bien aparte de transmitir conocimientos adecuados cada uno con su estilo y me da la sensación de que es de esas cositas que tú especialmente disfrutas o que puedes utilizar para llamar más la atención y demás pero que estás así leyendo un texto y de repente te meten eso y es como uy ¿qué ha pasado aquí? yo creo que el lector le llama la atención justamente y esas son las cosas que más necesitamos en divulgación esos puntos interesantes ya te he dicho ese punto que es el que a mí me ha llamado la atención seguramente a muchos será otro ¿qué opinas de esa parte? sí 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 dos paréntesis primero bueno tres paréntesis primero lo que quieras sí cuando hemos dicho lo del tobogán has dicho la gente que parece no tener filtro y tal tengo un estudio si quieres te lo envío un estudio no es mío pero un estudio que revisé en su día que fue a parar por casualidad estás en Pubmeta ahí buscando algo y de repente dices hostia esta Trolls They Wanna Have Fun creo que se llama el paper ese es el título They Wanna Have Fun investigó los trolls de internet con encuestas validadas fue un equipo de psicólogos y psiquiatras y llegó a la conclusión de que los trolls cumplen la triada oscura de la personalidad psicopatía sadismo y maquiavelismo y su consejo es huye ya está segundo has dicho que no lees pero joder te has leído mi libro tío enterito de cabo a rabo como se puede comprobar en cualquiera que escuche este podcast o que vea este podcast que tiene 300 no sé cuántas páginas o sea que sí que lees yo creo que sí que lees y en cuanto a la pregunta nunca me la ha hecho nadie llevo 35 entrevistas y esta que tú me has hecho no me la ha hecho nadie es ¿cómo se me hace el libro del vibrador? que me han preguntado por el vibrador porque claro es algo bastante notorio cuando escribes un libro sobre todo o cuando haces una divulgación tú sobre todo tienes que pensar en quien tienes delante o sea ¿cuál es el público que tienes delante? si son niños de 10 años no es lo mismo que si son personas jubiladas que a lo mejor tienen otro timing que si son catedráticos de nutrición yo he dado conferencia delante de 100 endocrinos no vas a dar la misma conferencia delante de 100 endocrinos que delante del público general pero sobre todo lo más importante es que no se aburran que no sea un tostón no me gusta leer un libro que sea un tostón me gusta poder respirar y eso es lo que intento con el libro que a mí me gustase ese libro un libro que a mí me gustase leer ya está eso es lo único que intento total que respondiendo a tu duda ¿cómo se me ocurrió? pues se me ocurrió me invitó la gran gema del caño oh lo tengo yo ahí también libras y menos mal cambia los bulos por evidencias que es muy bueno también lo cito por supuesto en el libro me invitó en Instagram a hacer un pequeño directo con ella para hablar sobre esto ¿vale? porque yo le había había hecho una crítica por supuesto constructiva del libro en redes sociales y mientras pensaba en los ultraprocesados que ella mencionaba justo acababa de ver una ¿cómo se dice? un vídeo de Instagram de Ezequiel López Peralta un sexólogo muy bueno que está en Instagram y que tiene vídeos muy buenos entonces en ese momento me hizo un clic la cabeza y pensé esto seguro que tiene relación ¿cuál es la relación? un vibrador el típico satisfactor se aplicaría por supuesto a masturbadores masculinos pero la utilización es mucho menor como tú sabes en porcentaje y sin embargo hay un auge brutal de estos masturbadores femeninos que me parecen maravillosos pero claro ¿qué dice la ciencia? que lo he revisado en el libro no solamente he cogido su vida le pedí permiso hace que López Peralta para quitarlo pero además me dediqué a revisar le pedí oye ¿te parece bien que cite este par de papers? sí, sí, sí bien, perfecto hay un par de papers que justifican esto que cuando utilizas en muy alta intensidad y con mucha frecuencia un vibrador el clítoris pierde sensibilidad se desensibiliza ¿vale? y eso no significa que no lo utilices significa que lo utilices menos o no con tanta intensidad porque luego es posible que no puedas tener un orgasmo o que no puedas tener un orgasmo si no lo haces con tanta intensidad y pensé esto tiene relación con los ultraprocesados y lo que tú has dicho el bliss point y la saturación de nuestro paladar y de nuestras papilas gustativas cuando tomamos muy a menudo que es lo que está pasando en España no digo que pase con todo el mundo claro y no digo que no tomes ningún ultraprocesado por supuesto yo tomo ultraprocesados y seguiré tomando ultraprocesados ¿cuál es el problema? la frecuencia y la intensidad que hay ultraprocesados que son peoros que otros y que como los tomes muy a menudo al final la manzana no te sabe a nada ¿por qué no te sabe a nada? no es que no sepa nada es que a ti no te sabe a nada porque has saturado esas papilas gustativas algo que digo que es comparable a lo del vibrador y por cierto ya que hablamos de cosas que tienen que ver con la tecnología alimentaria insisto ¿vale Mario? si ves en el libro algo que te haya patinado que digas oye Julio esto aquí no si no me lo quieres decir en público envíame un correo tal tal y te pongo los agradecimientos y corrijo porque tú que eres un experto seguro que has visto algo Beatriz Robles me ha enviado un correo con dos errores o sea que si ves algo por favor dime lo que será un plan vale y yo respondo si respondo si si no totalmente de hecho a mi me parece muy interesante no creo que ni siquiera que sean cosas que estén mal de hecho te lo digo ya aquí directamente sí que hay enfoques que yo entiendo cuando confrontamos opiniones los tecnólogos y los dietistas nutricionistas por ejemplo respecto a la seguridad alimentaria sí que hay apartados del libro que yo por ejemplo leo relativos a no los aditivos me parece que tú por ejemplo el tema aditivos y todo el tema seguridad químicos y tal lo tocas de una forma estupenda y muy alineada por ejemplo a como yo lo planteo pero sí que sobre todo al principio la parte en la que tú planteas y también creo que se le da en la parte trasera prioridad el tema de las muertes asociadas al consumo de alimento el tema de la calidad de ultraprocesados que es muchísimo mayor a todo el tema de alimentos que causan toxoinfecciones alimentarias y además claro a mí como yo suelo divulgar más en esa parte es una comparativa que me choca y me sorprende pero que entiendo porque entiendo que el punto de vista de un nutricionista no es el mismo que el de un tecnólogo lógicamente a mí me gusta hay cosas en el libro que por supuesto yo leo ahora mismo no recuerdo concretamente se me ha ocurrido esa pero sí que lo digo vale yo lo hubiera planteado de otra forma pero estoy también de acuerdo simplemente es un enfoque diferente encantado de verdad si me lo dices si se te ocurre cómo plantearlo de otra forma por supuesto yo no intento desacreditar la importancia capital de la seguridad alimentaria intento ponerlo en el libro porque claro no es que esté diciendo no es importante lo que estoy diciendo es que claro 11 millones de fallecimientos cada año por causas relacionadas directamente con la nutrición pues es una cifra muy alta y por supuesto no se le están dando ninguna importancia mientras que la seguridad alimentaria tiene una legislación súper fina que puede mejorar seguro que tenemos que darle importancia por supuesto y yo soy el primero en hacerlo y lo he hecho mucho tiempo lo que pasa es que ya estáis vosotros ahora haciéndolo pero yo durante mucho tiempo he decía cuidad en verano sobre todo cuidad con las superficies etcétera la higiene pero claro lo del APPBC que está en toda la industria alimentaria ¿dónde está para el control de ese 70% de azúcar que encontramos en ese producto dirigido a niños por cierto pero insisto si ves cualquier enfoque que digas mira esto yo lo hubiese hecho de esta manera enviámelo por supuesto y lo replanteo que habrá más ediciones ojalá y si no para aprender yo que siempre va bien lejos de creer o de pensar madre mía esto que ha dicho no no es al revés a mí como si una persona muy crítica lo leo y digo es de esto que dice uy me hace ahí un tic y digo vale es que quizás me puede servir a mí para reflexionar porque yo estoy muy centrado en un enfoque concreto de tecnología alimentaria y de seguridad alimentaria pero es que hay cosas mucho más y tú lo que dices tiene todo el sentido del mundo ¿no? cómo puede ser y es un debate y un interno que yo muchas veces tengo cuando divulgamos en pro de la seguridad alimentaria cómo puede ser que estemos contando que los alimentos no han sido nunca más seguros que en la historia de hecho el libro de Gema del Caño va mucho en ese sentido ¿no? cómo puede ser esto y a la vez se permita que alimentos con altas tasas de azúcar de grasa de mala calidad y demás se vendan y se comen es un debate que en la historia alimentaria es complicado y que yo creo que los propios profesionales siempre tenemos entonces a mí me gusta esa confrontación y es una comparativa que yo quizás nunca hubiera pensado pero claro con esos datos demoledores que dices vale es que aquí algo está pasando que está mal ¿no? hay que cambiar algo y ese es un punto que me parece muy interesante Julio y dicho eso que yo sé que eres una persona maravillosa y muy buena y no me vas a decir oye me tengo que ir pero probablemente te tengas que ir enseguida yo no quiero ir ahí con el tiempo justo pues yo como quiero tener un ratito para hablar a solas contigo ya sin que fuera de grabación te voy a ir despidiendo agradeciéndote enormemente que te hayas pasado por aquí se lo ha pasado así me tiraría contigo hablando de verdad que 10 horas más porque me gusta me gusta mucho escucharte y nada espero que a la gente le haya gustado mucho como iba a decir como siempre hago no sé si lo he hecho alguna vez pero te dejaré las últimas palabras para que despidas el podcast pero a la gente pues le animo a que por supuesto se suscriba que siga aquí los contenidos que hacemos siempre y que nada que nos vemos en el próximo episodio espero que pronto con más entrevistados y tú si quieres volver cualquier día sea sacando un libro aquí están más que invitados que estás en casa Julio así que nada te dejo las últimas palabras para despedir y muchas gracias por haberte pasado por aquí gracias a ti nada mis últimas palabras son lo que te has dicho que se suscriban por supuesto que te sigan en cualquiera de tus redes sociales y que estén pendientes a tus novedades ¿por qué? porque primero porque lo haces muy bien y segundo porque hace mucha falta es decir aunque a la gente le parezca que Mario tiene muchos seguidores lo cierto es que es una persona que tiene infinitamente menos seguidores que el charlatán de turno que te va a vender un producto malsano asociado a un reenriquecimiento en una vitamina o te va a decir que la Coca-Cola va a dar la felicidad hace mucha falta que gente como tú se convierta en famosa reputado ya lo eres solo te falta ser famoso y gracias nada más eso es lo último que te diría nada más nada Julio muchas gracias nos vemos en la próxima hasta luego genial besito y gracias de nuevo chao 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 Gracias.